Quiero volver a incidir en la importancia del tren de alta velocidad de Vigo a Madrid directo por Cerdedo. Es una demanda irrenunciable para esta ciudad. Llevamos 14 años demandándola desde que yo soy alcalde. Se produjeron algunos avances hasta que llegó el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy y lo frenó en seco. Ahora con el gobierno de Pedro Sánchez se reactivó con el estudio hidrogeológico, pero es imprescindible continuar adelante y con la máxima premura para completarlo en el tiempo más breve posible. Vigo es la mayor ciudad de España que en este momento no tiene garantizado el tren de alta velocidad. Vigo es una ciudad industrial, dinámica, y para Vigo y toda esta área, el sur de la provincia de Pontevedra, es imprescindible tener el AVE. En la cumbre de Aguarda, en Portugal, se tomó la decisión de hacer una conexión salida sur de Vigo, de forma que si hiciera una vía ferroviaria Vigo o Porto, Lisboa, se tuvo en alta velocidad. Es una gran decisión que en Vigo saludamos con entusiasmo. Yo mismo estuve presente en esa decisión como alcalde de Vigo, pero eso necesita de la conexión directa con Madrid para hacer o Porto, Vigo, Ourense por Cerdedo, Madrid, o Porto, Vigo, Ourense por Cerdedo, Francia. Y esta es la estrategia ferroviaria que se necesita en Galicia, porque no es cierto que el AVE llegue a Galicia. El AVE llega a una parte de Galicia. A otra parte de Galicia, que es Vigo, el AVE no llega. Y estamos delante de una inmensa, un hecho absolutamente imposible de aceptar. Ahora, el tren de alta velocidad tarda desde Coruña a Madrid una hora menos que desde Vigo a Madrid. Y Vigo está 60 kilómetros más cerca de Madrid que Coruña. Por tanto, a Vigo no llega el tren de alta velocidad y es irrenunciable. Y quiero volver a insistir. Y quiero decirlo en altavoz, que es imprescindible continuar con la máxima premura y con todas las garantías políticas, en este momento ya, sin dejar ninguna duda y sin dilaciones, la conexión Vigo-Ourense por Cerdedo para hacer una alta velocidad Vigo-Madrid por Cerdedo. Gracias. 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 Gracias.